Bueno, nosotros acá continuamos con Doña Marisol, bueno, en casa de Doña Marisol y su esposo, de niños. Doña Marisol, necesitamos su presencia por acá. Ya veo mucho y bien, Doña Marisol, ¿qué pasó? Cuéntenos. Aquí ya nos empezamos a sacar tierra. Ay, qué lacha. Ya sacamos tierra porque como me dice que miro ya tierra ahí, a mí me gusta ahí. Y es de aprovechar a Don Freddy, a los dos Don Freddy. Sí, porque como en los días que él no ha estado, pues yo me he estado atravesando por acá, o sea, escarbar un poco de tierra, sacar tierra, aunque sea por poquito. ¿Usted? Sí. Pero es que está bien duro, ¿no? Ay, después de puestos esa tierra. Ajá. Y yo solo le puse la pala a un terrón ahí y ahí se quedó trabada la pala. Casi que se dobla. Sí. Ah, entonces es por eso, Doña Marisol. Sí, ahí estoy más. Ya dije, Doña Marisol ya no me quiere hablar. Ay, no. Bueno, Doña Marisol, fíjese de que nos comentaron por ahí, alguien, de que uno de sus hijos está de cumpleaños hoy. Ah, sí, el niño pequeño. ¿No se acordaba usted tampoco? Bien. O sea, que la mera fecha no es hoy, ¿verdad? Oh. Ajá. La mera fecha no es hoy. ¿Y quién es? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo es? La fecha, la fecha era, era, era mi cumpleaños. ¿Ah? Era el mío. ¿Es su cumpleaños? Sí, el mío. Ajá. Ajá. El de ella fue ayer. ¿El de ella fue ayer? Ajá. Ay, ¿cómo fue ayer? En sí, a nosotros nos dijeron de que acá en la familia hay cumpleaños. En sí, no estamos enterados quién es. Por eso es que le preguntamos. Sí, y el 24 es el cumpleaños, pero de mi niña y de este mes. ¿El 24 de este mes? De este mes. O sea, que los dos cumpleaños en este mes. En este mes y el mío fue al día de ayer, ya sé. Oh, entonces déjenme darle un abrazo. Feliz cumpleaños. Porque ayer no la vi. Sí. ¿Y cuántos años le está hecho? 27 años, gracias a Dios. Sí. 27. Gracias a Dios que siempre me ha tenido con salud. Que bendición va usted. Sí, sí es. Bueno, entonces fíjense de que con Mr. Charlie se comunicó Tere Romero. ¿Qué le parece? Sí sabe quién es. Bueno, no sabe quién es ella. Sí, más o menos. Esa es la que me está apoyando. El nombre sí no se olvida. El nombre no se olvida. Y sí, yo le agradezco bastante a ella por todo lo que ha hecho en mí, en mi familia. Porque ella es la que me ha apoyado, me ha estado apoyando. Y se lo agradezco bastante, va. Y que yo la guarde donde quiera que se encuentre, va. Así es, doña Marisol. Es una gran bendición. Y además, yo necesité ella. Estuvo apoyando y me está apoyando ahí, va. Es un ángel para la vida de ustedes, va. Sí, la verdad que sí, yo la veo como que si fuera mi mamá y sí, yo le he tomado mucho precio a ella también. Y créanme que hasta el nombre no se le olvida. No se le olvida. No se le olvida el nombre. Sí. Y mi corazón siempre la llevo, va. Y por lo que nosotros notamos también de que usted para ella también es una persona como que especial, como que se sintiera identificada con su persona, ¿verdad? Sí, así es. Sí, yo lo siento yo también porque sí me ha apoyado bastante. Me ha tomado mucho precio y igual yo a ella, va. Y no, no la conozco, pero bien, yo la conoce mejor y de corazón yo la quiero bastante, va. Sí, así es. Y a su familia y sí. Bueno, pues qué bendición que hoy esté de cumpleaños, doña Marisol, va. Entonces, ahí. Y bueno, fíjate, Jenny, que con Mr. Charlie se comunicó a Terry Romero y mandó esta cantidad de dinero, mira. 2,219.34. 3,4 centavos. Así es, de los cuales, este, para acá son 1,215 quexales. El resto de dinero, pues ya lo van a estar viendo para que familiares en otro video. Entonces, el día de hoy, doña Marisol, nosotros traemos una sorpresa, como bien dijo Jenny, nosotros nos comentaron que alguien está de cumpleaños. Entonces, queremos mostrar lo que se compró. O sea que se va a ver celebración acá con doña Marisol. Después de mucho tiempo vamos a volver a compartir acá con la familia de doña Marisol. Bueno, pues entonces, por acá, nosotros trajimos lo que son dos pollos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí vienen los pollitos. Bien protegidos. Son pollos enteros, Jenny. Y doña Marisol. ¿Y le prestan bañitos? Para poderlos mostrar. Ajá. Acérquese, doña Marisol, no nos tengan miedo. Ahora vamos a morder. Fíjate, Jenny, que a petición de Terry Romero, ¿verdad, Selen? Así es. Trajimos lo que son dos pollos. Cada pollo pesa 5 libras. Entonces, aquí está, mirad, pollo fresco. Hasta, ni frío está porque es fresco. Ajá. Entonces, aquí está, mire, doña Marisol, un pollo completo. ¡Miren, amor! Y por acá está el otro pollo de 5 libras también, ¿verdad? Los dos son de 5 libras. Entonces, aquí serían dos pollos, miren, enteros. Esta petición de doña Terry Romero. También traemos, eh, vamos a romper la poza, porque no sale. Aquí está el frotizador, que es para freír, porque vamos a hacer pollos fritos. Voy a embarisol. Entonces, aquí traemos dos y tres frotizadores para poder hacer el pollito frito. También trajimos salsa dulce y mayonesa. Por aquí, Antonio va a seguir mostrándolo. Lo vemos. Y para acompañar el pollo, vamos a hacer un frito chumín. También traemos lo que son dos libras de chumín. Traían las dos libras de chumín. Y traemos los condimentos que le ha mostrado conmigo. Traemos un gran puerro. ¿Cómo? Gran puerro. ¿Puerro? Puerro, señor. Ah, ya aprendí usted. No, porque yo no los conocía. No. Yo le hubiera dicho cebolla. Traemos apio. Ajá. Traemos lo que son dos chiles dulces. Traemos dos cebollas. Dos bisquiles. Dos zanahorias. Y otro chile dulce. Serían tres chiles dulces. Ajá. Y también traemos lo que es un galón de aceite para freír el pollo. Traemos lo que son dos libras de tamarillo para hacer el fresco natural. Traemos media libra de consomé. Una libra de sal. Traemos tres sobrecitos de sal de cebolla. Y dos ablandadores. También traemos lo que es cinco libras de azúcar. Traemos una botellita de salsa soya para echarle el chumín. Y sal de ajo. Tres sobrecitos también. Y dos de pimienta negra. Y aparte que traemos lo que son los tenedores. Y acá Selenio va a seguir mostrando el resto. Bueno, entonces el menú de hoy es la comida preferida de Doña Marisol, creo yo. No. No. ¿O cuál es su comida preferida? Bien, esta. ¿Qué es, Doña Marisol? ¿Qué vamos a hacer entonces? El chumín y pollos gritos. Es lo que más le gusta hacer a ella. A mí le gusta comer de eso. Y cuando él así le han suscetado, pues compro unas dos bolsitas y a los tres él lo prepara. Que sí le gusta bastante comer de eso. ¿Y usted cómo prepara el chumín con todo lo que traemos? Sí, se lleva. Sí. ¿Algo que nos haga falta? Ahí está. ¿Todito, todito? ¿Todito? Sí, yo lo he dicho. Como yo he dicho, todas cocinamos diferente. Entonces si algo acá pues hace falta, usted diga. Y pues con mucho gusto, pues se va a ver si se consigue por acá. Porque acá no venden muchas verduras, ¿verdad? No, aquí no. Pero nosotros se clama de traerlo. Sí. Sí, ahí está. Doña Marisol, ¿cuántos años está cumpliendo? 27 años. 27. ¿Quién es el nene que va a cumplir años en este mismo mes? El nene, el pequeño, que va a cumplir tres años. ¿El chiquitito? Sí, el más pequeño. Bueno, tenemos... Doña Marisol, ¿cuántos hijos tiene? Tres. ¿Tres niños? ¿Y aún puede tener más? Ya no. Ah, ya no? Ya no. Se operó. Sí, el nene que va a cumplir tres años tenía años y dos meses y ponemos por eso. Sí. No, no, no. ¿Qué llaman? Ya solo con tres, ¿se quedó? Sí, solo con tres. Bueno, entonces vamos a tener este doble festejado. ¿Así es, va? Doble fiesta. Sí. Como ella nos comenta de que su esposo está acá, entonces, y toda la familia. Pues qué bueno, porque vamos a... Bueno, vamos porque nosotros vamos a estar acá compartiendo con ella. Hoy vamos a consentir a Doña Marisol. Sí, a su niño también. Ajá. Bueno, y por acá tenemos lo que son los vasos y acá tenemos las bandejas de plato, también esto, más adelante vamos a ver por qué, y tenedores. Así es, Doña... Por eso están los niños también, vamos, le vinieron a dar su abrazo a los niños. Sí, le vinieron a dar mi abrazo, como ayer no pudieron estar y como hoy está el papá aquí, el tío, pues, y lo fue a traer a su casa y le dijo que viniera. Y como tenían ganas de darme el abrazo y ya no pudieron, y hoy vinieron. Oh, ay, como él estuvo aquí el tío, lo fue a traer para que estuvieran un rato aquí con él. Casi no viene y... No viene. No puede. Ah, pero... Sí, fue Doña Marisol, pero... Bueno, le vamos a dar aquí el abrazo a Doña Marisol. Feliz cumpleaños, Doña Marisol, y que Dios le permita cumplir muchos años más. Con mucha salud y al lado de su familia. Del abrazo a la hermana, del abrazo. Gracias. Espero que no sea el primero, que estemos acá, que no sé, ¿verdad? Que estemos acá todos. Y don Freddy ya le dio el cumpleaños. Ah, sobre el cumpleaños, sí. El cumpleaños, pero delante de nosotros, ¿no? Dígale. A ver, que le damos un besito allí. ¿Y el besito? Bien. Gracias, chicas. Ya quisieron. Gracias, gracias, ¿verdad?